Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, elogió al gobierno Petro y generó sorpresa. ¿Por qué? El primogénito del Nobel de Paz apludió las buenas noticias que espera continúen en 2024. Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, generó revuelo en las redes sociales al expresar su aprecio por ciertos aspectos positivos del gobierno de Gustavo Petro. En una publicación reciente, el abogado de 34 años elogió tres puntos claves que, según él, representan buenas noticias para Colombia y que debe continuar en 2024. Después de un 2023 que está a punto de terminar y en el cual se escucharon en diversos lugares del país, como conciertos y encuentros de fútbol, las arengas de fuera Petro, como forma de protesta contra la gestión cuestionada del mandatario, según las denuncias ciudadanas, la publicación sorpresiva de Martín Santos atrajo la atención. Así las cosas el hijo mayor del Nobel de Paz público en X. La llegada de la tecnología 5G, la baja en las tasas de interés y la conformación de la amplia Comisión para la Reforma a la Justicia son todas muy buenas noticias. Necesitamos muchas más así en el 2024. La tecnología 5G En su publicación, Martín destacó la llegada de la tecnología 5G como un impulso significativo para el desarrollo y crecimiento en sectores claves como educación, medicina, movilidad y energía. Al parecer, todo este tema, por la importancia de la innovación para mejorar la calidad de vida de los colombianos, como lo señala el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia, baja tasas de interés. En otro punto, Santos mencionó la baja en las tasas de interés, una medida tomada por la Junta del Banco de la República a reducir la tasa de intervención del 13,25% al 13%. La decisión se fundamentó en la disminución sostenida de la inflación durante los últimos ocho meses, alcanzando un 10,15% en noviembre de 2023. Este movimiento representó una estrategia para estimular la economía y mantener la estabilidad financiera, lo que marcó un cambio considerable desde la última vez que las tasas bajaron en septiembre de 2020. Comisión para la Reforma de la Justicia El tercer aspecto resaltado por Santos se refiere a la conformación de la Amplia Comisión para la Reforma de la Justicia liderada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Esta comisión integrada por 34 personas incluye a representantes de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación, así como la participación sindical por parte de Azonal. Entre los miembros destacados se encuentran el exvicepresidente Germán Magalleras, la magistrada de Justicia y Paz Alejandra Valencia, la magistrada de la GED, Belkis Izquierdo y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Osuna explicó que la reforma busca fortalecer la justicia, abordar los problemas existentes y mejorar el acceso a la justicia para los más vulnerables. Destacó la necesidad de un sistema judicial más robusto y eficiente, especialmente si se considera el alto índice de cumplimiento de tutela. La creación de esta comisión se produce después de que el presidente Petro expresara la necesidad de construir una reforma a la justicia consuenciada para discutir en el próximo año legislativo. El presidente reconoció que la dinámica lenta de las reformas sociales impidió su presentación en el Congreso durante el 2023. Reacciones al mensaje del hijo de Juan Manuel Santos. La publicación de Martín Santos, que rara vez se pronuncia sobre temas políticos, generó una oleada de comentarios a favor y en contra en las redes sociales. Algunos usuarios destacaron su perspectiva independiente, mientras que otros lo asociaron con la historia política de su padre y la relación conflictiva con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La sorpresa ante la posición de Santos, especialmente considerando las críticas al gobierno de Gustavo Petro, resalta la diversidad de opiniones en el panorama político colombiano, como el evidenciado por el reciente hashtag viral Petro lo peor del año.